Música Llame la atención, no sigas provocándome Que ya voy comprendiendo cada movimiento Me gusta lo que hacen para conquistarme, para seducirme, para enamorarme Y vas causando efectos No sabes como me entretienen tus locuras Y que para verte invento mil excusas Has dejado encarque todo mi sentido Con esa prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho, que he caído preso De lo más profundo de tu corazón Y la libertad te juro, no la quiero Déjame atado este amor Atado este amor Acabo de pasar la línea de tu encargo Por ahí va a tirar la canción Donde solo miraste tu paisaje nuevo Y tenga las cadenas que amarra mi sexo Que endulza mi alma Que tiene mi mente Y somete mi cuerpo Y para que dejar que pase y pase el tiempo Si tú y yo preferimos comernos a beso Has dejado encarque todo mi sentido Con esa prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión De cada ilusión Mira lo que has hecho, que he caído preso De lo más profundo de tu corazón Contigo aprendió de la piel Conmigo se sintió mujer Despertaste en su cuerpo pasión Yo le enseño a descubrir el amor Lo tuyo fue algo tan personal Fue a recibir, pero muy poco da Lo mío fue romper la que les quema Darle un sitio como compañera Dime ahora qué busca de ella Si tu tiempo ya pasó Ella merece algo mejor Que le dé fuerza ese cariño Que la comprenda como yo Por eso ella está conmigo Porque le di algo más Una razón para vivir La esperanza es el despertar Le llenaba aquel vacío Esa huella de tu adiós Le puse a abrazar tu sueño Y abrigué tu corazón Por eso ella está conmigo ¿Qué más te puedo decir? Tu vivía es para ti Yo solo vivo para ella Pues quiero que seas feliz Cuando te fuiste con otra mujer Ella quedó desecha en el querer Por la sangre de aquella oscuridad Con ese niño a punto de llegar Dime ahora qué busca de ella Si tu tiempo ya pasó Ella merece algo mejor Que le dé fuerza ese cariño Que la comprenda como yo Por eso ella está conmigo Por eso ella está conmigo Porque le di algo más Una razón para vivir Una esperanza al despertar Me llenaba aquel vacío Esa huella de tu adiós Le puse a abrazar tu sueño Y abrigué su corazón Por eso ella está conmigo ¿Qué más te puedo decir? Más te dijo que era tuyo No se acuerda ya de ti Aprendió a quererme a mí Sabroso Sabroso Tú despertaste en tu cuerpo Pasión Yo le enseñé a descubrir el amor Porque le diría el dolor Para empezar contigo Y tu tiempo ya pasó No la busques que ella ahora Está mejor ¡Yay, yay!